Muy buenas tardes a todos, que bendición estar aquí de verdad con nuestra madre fundadora y con los apóstoles de Paraguay que son hijos, hijas tan fieles a nuestra madre fundadora y que maravillas son ustedes para manifestar la gloria de Dios, el triunfo de los dos corazones en este momento cuando nuestras hermanas han llegado para la nueva fundación del prometo de Nuestra Señora de la Asunción. En la providencia de Dios, Él quería que nosotros nos reunamos aquí en la fiesta de la transfiguración. ¿Y qué revela la transfiguración de Cristo? Que la luz es más fuerte que la oscuridad. En un centro de evangelización, que la luz de Cristo salga de aquí. Sobre todo, a través de una conversión auténtica, una vida coherente, la alegría de que conocemos a Cristo resucitado, que Él vive con nosotros y en nosotros. Y según las oraciones de la iglesia, hay dos dimensiones fundamentales de la transfiguración. La primera dimensión es la transfiguración de Cristo, sobre todo. Y tenemos aquí, detrás, el misterio de Moisés, cuando Moisés entró en el tabernáculo y cuando salió, su rostro cambió. Lleno de luz, lleno de luz. ¿Pero qué es la diferencia con Cristo? Moisés recibió la luz de Dios y compartió esta luz. Pero en el misterio de Cristo, la luz está en Él. La luz es el amor del Padre en su corazón que está diciendo desde la eternidad, Tú eres mi Hijo amado. La luz del amor del Padre que es Jesús en su persona. Y su persona transmite el amor de Dios. Hasta que sus vestiduras cambiaron. A luz. La iglesia nos llama también que estamos contemplando nuestra herencia. El cuerpo místico de Cristo, su presencia en la historia, comparte esta misma vocación. Que nosotros seamos la luz de Dios. ¿Y cómo? A través de Cristo. Empezando con los sacramentos y sobre todo a través del misterio luminoso más grande de la historia que es el corazón del Cristo. Y recibiendo su corazón, contemplando su corazón, pidiendo la luz interior de la palabra de Dios, Moisés, Elías, Pedro y Juan y Santiago. ¿Qué significa? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Jesús, que es el corazón de la palabra de Dios, iluminándonos con la luz de Dios, su palabra. Y con la palabra y la iglesia, Dios los cambia para que seamos su presencia y su luz. Y que no vamos a contemplar la carta de lema que tenemos este año. Que nosotros recibiremos el poder de Dios para que seamos testigos a los confíes de la tierra. La carta que nuestra madre de Trudorora nos entregó. Y hay dos más apóstoles, que podemos decir, que también pudieron testificar sobre la luz de Cristo. El primero es un hombre perseguidor de la iglesia. En el camino a Damasco, ¿cómo pasó Jesús a él? Resucitado en la luz y la gloria. Bueno, fue una transmigración de Cristo que transformó Pablo. Pablo, en este encuentro con la luz de Cristo, recibió la luz hasta que no podía recibir y contener la luz. Para que él podía proclamar Cristo a todos. Judíos, gentiles, en cárceles, en Roma. Para que la luz de Cristo toque al mundo entero. Y donde estamos, en el centro de evangelización. Para que la luz de Cristo lanza al mundo entero. En las apariciones de la Santísima Virgen. Que es la primera característica de su presencia. Cuando están empezando a decir que algo de Dios está pasando. Que ella siempre llega como un misterio luminoso. La luz de Dios en ella, vestida totalmente en la luz. Entonces, ella es la portadora de la luz de Cristo. La luz de Dios. La verdad de Dios. Entonces, entrando en ella, también nosotros seamos transfigurados en la luz de Cristo. Este poder santificador del Espíritu Santo. Para que seamos como Pablo. Pobres pecadores. Pero que han conocido el amor de Dios. Y que nosotros también podemos proclamar. Nada es imposible para Dios. Para su gracia y cómo ha cambiado mi vida y mi camino. Y yo entiendo.